Buenas tardes. Buenas tardes un viaje más a Garage Central. El viaje que nos está aquí en la obra nos acaba de hallar en el showroom la siguiente generación de Accent. Este es un viaje que está sumamente agresivo y está totalmente un concepto nuevo para lo cual está el auto aquí cual ya tu gente conoce Narubabón para su calidad legendaria para su durabilidad y aquí nos vamos a hacer un auto que va a crear un statement de forma agresiva que tiene. Comenzando con el grel, con el licrón ribaje, es un statement más sólido, tiene un horizontal, tiene un cambio en la banda de auto con una obra dramática con una obra para el Wagner y parte del Wewell que está ahí atrás, también hay luz en la parte de atrás de auto, tiene un diseño paramétrico nuevo para dentro de auto. Es una experiencia totalmente nueva, tenemos dos screens, uno delante para la cual hay información de auto, una banda para control de audio con otros settings, y una característica particular de auto aquí está clic, voy a darle un botón ante esta switch de control de audio para controlar el clima. Así que voy a tener un auto que vale la configuración, está sumamente fácil para handle, sumamente intuitivo y no se halla una cantidad limitada. Así que la invitación está para un e-tour, pasa con aquel auto aquí para ver esta sencillamente espectacular, está en lenguaje. Así que no se excluye de ustedes, también por toda la información que ustedes desean decir que pase cerca a nosotros, poste en la siguiente generación de acción con agua disponible en el Garage Central de Aruba.